¿Qué pasa, amantes de los RPG? Yo soy Eluxios y bueno, hoy estamos aquí en otro capítulo de Leyendas Pokémon Arceus con mi voz sensual y kawaii. Sí, con mi voz sensual y kawaii. La verdad es que hoy lo habíamos dejado aquí, la verdad, y vamos a evolucionar a estas dos cebollas, la cebolla blanca y la cebolla morada. Vamos a evolucionarlos y vamos a seguir con nuestra aventura mágica. Venga, evoluciona ya mi cebollita. La cebolla, la cebolla blanca está evolucionando. Venga, evoluciona ya. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, ha evolucionado un beautiful. Un nuevo movimiento que ha aprendido y vamos a evolucionar a nuestra cebolla de color morada. Morada, lila, no sé, lo que sea. Cierto, decirme en los comentarios si el sonido del juego se oye muy poquito, está bien o no sé qué. Lo que pasa es que he querido priorizar antes mi voz al sonido del juego. Bueno, el sonido del juego yo lo comprobaba y oír se oye. Así que, pero bueno, eso ya también depende de la gente. Vale, ya tenemos dos Pokémon nuevos añadidos. Esto lo voy a ir guardando porque si no luego nos quedamos. No, a ver, mover al baúl, voy a mover al baúl, pues no sé, a ver, la mitad. Y luego nos hará falta todas, ya lo verás. Las Pokéballs, pues vamos ahí a mover al baúl. A ver, 11, 11, no quiero yo tampoco porque nos hará falta. Luego ya sabéis que cada 2x3 nos hace falta más. Sabéis que iremos también completando misiones, así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, ahí está nuestro compañero, el loco. Tienes cara de haber dormido a pierna suelta. La verdad es que sí. Todavía no habéis asumido que adorar a un falso sino es como rezarle a una pared. ¡Ela damas, eh! ¡Ela damas! La Nakara es que es muy kawaii. Es que, mirad, yo sé que me la... Cuando decidí con qué ir, fui con... Joder, fui con Nakara y quiero ir otra vez con ella. ¿Por qué iba el gran sino a crear el tiempo? Todo el mundo sabe que creó el espacio y el universo. Nuestra fe es la verdadera. Vuestro sino no es más que un simple invencial. ¡Bah! ¿De qué sirverte en un espacio inmenso si ni siquiera sabéis aprovecharlo como es debido? ¡Ahí la ha pillado! ¡No me hagas reír! ¡Cama! Hablo del que está tan obsesionado con el tiempo que lo único que hace es perderlo. Lo que me faltaba por oír. ¡Ja! No, si encima tendré que darte las gracias por tener un mínimo de decencia y ser puntual. Conociendo al gran perla temía que te supieras retozar por nuestro espacio inmenso e insulso y no llegarás nunca. ¿Pero qué dices? ¿Por qué iba yo a perderme en el magnífico obsequio con el gran sino? Bendijo a mi gran. El espacio es lo que cimienta al mundo entero. Vaya por Dios. ¡Madre mía! Dices que el tiempo más bien que estás no sé qué. ¡Madre mía! Si es que se la lían, ¿eh? Se la lían. ¿Cómo te atreves si que ha iniciado esta pelea ha sido tú? Vaya por Dios. Los que se desean, se desean. Ya están otra vez. ¿Al cual más pesado? Ahora que lo pienso, no lo conoces, ¿verdad? Él es Adama, el jerarca del gran diamante. No soporta que le hagan perder el tiempo. Y ella es Nakara, la jerarca del gran perla. Está convencida de que el espacio es lo que cimienta a nuestro mundo. Pues vaya, chica. Pues vaya. Como ya habéis adivinado, se llevan fatal. De hecho, sus cranes llevan alimentado varias generaciones. Es loco. Madre mía. En fin, el general quiere que vayas a verlo. Te está esperando en su despacho. Pues muy bien. Pues muy bien. Mira cómo me tiro. Tiene unas ganas de tirarme. Venga, vamos a entrar. Hoy el vídeo no será tan largo. O sea, hoy el vídeo será corto. A ver. En la segunda planta se encuentra el despacho de Equipo Galaxia. Le toca trabajar. Este es el que nos hacía lo del espacio más grande, la verdad. Me gustaría que lo hiciera grande. Hoy seguramente que el vídeo sea corto, chicos. Así que vamos a aprovecharlo al 100%. Vibor continúa causando estrago, señor. ¿No piensa hacer nada al respecto? Por más que descienda de un Pokémon que sirvió y luchó en nombre del Gran Sino, está reciente. Sed de sangre es inadmisible. Sangre. Sangre en Pokémon, ¿eh? No te andarás con ramas para variar. El tiempo es oro para mí. Ya debería saberlo. Dime. Pues, ¿qué sugieres que hagamos con él? Te recuerdo que se trata de uno de los preciados Pokémon Singularies del Gran Perla. ¿Cuál es el mismo teño que recorría a vosotros? Si el Gran Diamante le pusiera la mano encima, nuestros dos creares volverían a entrar en guerra. Como ya ocurrió en el pasado. Joder, cómo eran las guerras, ¿eh? La verdad que es que... Madre mía. Con las guerras. Me está entrando un sueño cada vez que juego a Pokémon, no sé por qué. ¿Y cuál es tu plan entonces? ¿Que seamos nosotros los que acabemos con nuestro propio señor? ¿A que siempre hemos venerado? Pues mira, me lo estaba cayendo por respeto, pero no sería una mala opción, ¿no? Si es que lo sabía. Menudo cretino estás hecho. Ni siquiera estamos seguros del motivo de su ira. Sé que jamás hará algo así sin un buen motivo. Madre mía. ¿Cómo se pone esto, eh? Estos dos se tienen que casar. Porque bueno, si la waifu me la dejas a mí. Os presento la incorporación más reciente de la División de Investigación. Eluxior. Ese soy yo. Linda me ha hablado de ti. Eres la que has logrado hacer buenas migas con Wither. ¿Me equivoco? Vaya, vaya, por fin le pongo cara a la chica de la que tanto he oído hablar, el prodigio que cayó del cielo. Encantado de conocerte. Soy Adama, el líder del gran diamante. Bueno, técnicamente soy el jerarca, pero nunca me ha gustado ese título. Suena a carcamar. Si has atravesado una fisora espacio-temporal, quiere decir eso que vienes del espacio donde, según dicen, reside el gran Sino. Yo soy Nakara, la metódica y previsora jerarca a cargo del gran Perla. Es un placer. La verdad que es que, jerarca, sí que suena viejo. Suena viejo, la verdad. Tengo una idea. ¿Qué os parece que ella, quien se cargue de indagar sobre lo ocurrido, tal vez descubra que le ha ocurrido a Krivor? Sí, puedo descubrirlo. ¿Estás sugeriendo lo que dejemos a nuestro señor en manos de una subordinada más inexperta, la cual en teoría ha caído de una grieta en el cielo? Pues sí, pues sí, pues sí. Te recuerdo que tú también eres jerarca desde hace nada. Lo que define a un buen jerarca no es el tiempo que lleva en el cargo, sino un espíritu indomable que no tema la inmensidad de estas tierras. La verdad es que es que Nakara de ahí tienes razón. ¿No ves que estás contradiciendo? A mí me vea, joder, madre mía, como estoy hoy leyendo, leo como el culo, ¿eh? Por eso muchas veces como que no leo todos los diálogos, porque como ya nos lo hemos pasado sin comentar, ahora toca comentado, intento leer lo justo, lo que a mí me gusta. Pues yo sigo negándome rotundo. Oh, muy bien. El Gran Sino nos bendicó con esas tierras para que los Pokémon pudieran vivir en total libertad. Los seres humanos tendríamos que verlo como nuestros semejantes y tratarlos como amigos, no como si nos perteneciera. El Equipo Galaxia no utiliza las Pokémon con el fin de dominar a los Pokémon, sino para facilitar nuestras convivencias con ellos. Deja que nos encarguemos de este problema para demostrártelo. Oh, mira. Te ordeno que investigues a fondo a Cribor. Esa será tu nueva encomienda, Luxio. Muy, muy bien. A quienes no termina de fiarse de ti y de decir que motivos no les faltan para sospechar por Aster a caída del cielo. Si quieres ganarte la confianza y el respeto de los demás, deberías mostrarles de qué pastas estás hecha. Ahí. Bien dicho. Seguro que así se dan cuenta de lo mucho que vales. Y si no, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo es de las frases más usadas. O sea, tú fíjate. Seguramente que al fin he usado a damas. La llegada del Equipo Galaxia a la región de Isu es relativamente reciente. El Gran Diamante y el Gran Perla llevan mucho más tiempo aquí. A su lado no somos más que siempre forasteros, por lo que debemos evitar enemistarnos con ellos a toda costa. ¿Me has oído? Bueno, pues sí. Eluxo, a mi despacho. Hablemos de tu nueva encomienda. Ya está ahí amenazándome la Selene que me quiere pegar. La Selene estaba aquí, ¿no? Sí. A veces como que me pierdo. A ver qué nos dice. Bueno, que ya lo sé, pero bueno, más o menos. Qué alegría verte de... Eluxo. Este es... Está. Este es el profesor Kagueta. Este al grano, profesor Lavender. Te han encargado de investigar lo que ha ocurrido a Kribor. Correcto, Eluxo. Dicen que no deja muñeco con cabeza. Así que ten mucho cuidado. Los miembros de la división de seguridad a los que atacó intentaron capturarlo con Pokeballs, pero fracasaron estrepitosamente. Por lo menos su velicosidad va mucho más allá de la que muestran los Pokeballs salvajes de carácter agresivo. Vaya. Te lo preguntaré una sola vez. ¿Eres consciente del riesgo que conlleva esta encomienda? Por supuesto. Perfecto. Pasemos a los detalles. El gran diamante y el gran perla consideran a sus señores emisarios del mismísimo grancio. Perdonadme, ¿eh? Perdonadme, que es que las babies no dejan dormir muchas veces. Suelen depositar ofrendas en lugares especiales para ellos, bautizados como altares señoreales. Y festejan en su nombre para mostrarles gratitud. Si averiguamos en qué existen esas ofrendas que tanto le gustan a Kribor, tal vez podamos idear un plan de ataque. ¿Qué ataque, Lavender? Eluxio, tenemos que hablar. Es urgente. Escúchame bien. Creemos que la morada del gran sino se encuentra al otro lado de la fisura espaciotemporal. Es más, el auténtico gran sino al que venera el gran diamante es dueño y señor del tiempo. Vaya. Si llegaste aquí a través de dicha fisura, eso significa que podrías venir de otra época. Es una posibilidad que cabe tener en cuenta. En tal caso, sé que podemos confiar en ti. No basta con que investigues sin más a Kribor. También vas a tener que bajar los humos. Lo sumo, sumo. Oh, tú debes ser el famoso profesor ese que investiga cosas, ¿no? Ya hablaremos tú y yo largo y entendido más tarde. Le va a dar una paliza. Bueno, a lo que iba. Kribor, señor de los bosques, es un Pokémon sagrado para el gran Perla. Entiendo que les cueste tanto pedir ayuda a vuestro equipo tratándose de un asunto tan personal. Vaya. Personal, eh. Oh, 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 oh. ¡Qué personales! La verdad es que el Adamas me cae bien, eh. No como el loco ese de la boina. Yo por eso nunca me pido personajes masculinos. Un día en los videojuegos. Si tengo la opción de pedir chica, pido chica. Así que, por desgracia, ninguno de nosotros es lo bastante fuerte como para hacer frente a un Pokémon tan poderoso. ¡Ay! ¡Ay, Lena, cómo te quiero! No se lo digas a mi amor que me pego. Kribor se encuentra en la arena del gran árbol, en la parte más profunda del bosque recógnito. ¡Vaya! La verdad que es que... Su guardián se llama Nambo. Es un niño muy avispado, pero de vez en cuando puede sacarlo a uno de sus casillas. No para de hablar del Kribor... Vaya, por Dios. Siempre hablando del Kribor... Sí, es verdad. El que tiene descendencia con Yacón. La región de Teseria. Unova para Latinoamérica. Que sé que lo decís, Unova. Se nota que no le gusta perder el tiempo. Pues yo estoy de acuerdo con Adamas y Lina. Si queremos investigar más acerca de Kribor, qué mejor que visitar su morada. Ah, vale, vale. Vamos ahora con el loco este a partir de la nueva base, que está más cerca. Ahora este... A ver si puedo... A ver si luego puedo gestionar bien mis... ¿Cómo se dice? Las Pokéball y todo eso. Harta de tener que renunciar a materiales por falta de espacio. Sabía yo que... Joder, me he trabado. Sabía yo que iba a decir eso. Ahora tengo que pagar... Porque... Sí. ¿Cuál es el truco? Si quieres organizar, te va a costar 100 pavos. Vale, me cuesta 100 por tu cara bonita. 100 pavos. ¿Has visto si organizas bien? Deja que lo digas. Adivine. Venga, dime tu truco. 200 pavos. Venga. 200 pavos. Y ahora 300. Y luego 500. Y luego 1000. Y luego 7000. Sí. Mira, atrás... Yo creo que lo han bajado, eh. Yo me acuerdo que era más, eh. No sé si por la actualización. Yo creo que es por la actualización. Mira, como lo sabía. Voy a gastármelo todo en esa chorrada, pero... Es que me parece una estafa. Yo pensaba que te lo añadirán por actualización. A ver cuánto es el siguiente. 500. Vale. Vale, vale. No sé. Es que no me acuerdo bien, eh. Luego reviso los vídeos y ya os comentaré. Bueno, si me acuerdo, claro. También. Si no... Pues nada. Vamos hoy a por el este y... Ya el siguiente capítulo seguramente que hagamos misiones secundarias. Empezaremos a hacer misiones secundarias. A ver, ¿quién es el que me molesta ahora? ¿Cuánto tiempo se inverte, amiga mía? El plasta. ¿Has dominado ya la utilísima técnica secreta del ataque por la retaguardia? Por tu bien, eso espero. ¿No crees que vengo con las manos vacías? Por cierto, he aquí tres superpociones sin coste. Las investigaciones que lleva a cabo vuestra división facilita en gran medida nuestra labor. En la división... Anda, pues mira. Ay, descendente de Cintia. ¿Por qué eres malo? Yo pensaba que eras tía, eh. Y al final eras tío. Bueno, no pasará. Ahora sí, me disculpa. Debo retomar mi camino. Alguien debe estudiar las ruinas de la región. Sí, y aparte con cara de psicópata. No. Baseloba. Vamos a la Baseloba. Voy a entrenar un poquito así rapidito. Porque quiero subir... Quiero... A ver. Quiero gestionar mis Pokémon. Eh... Quiero gestionar mis... A ver si encuentro en esta... En esta nueva partida encuentro... Vamos a mover... Aquí. Vamos a mover... Aquí. Vamos a mover... Aquí. Vale. Eh... Ya buscaré yo Starliss y eso. O sea... Voy a ver si puedo encontrar... A ver, sé que me acuerdo yo... A ver... El Minecraft. Necesito un Minecraft. Vale. Esto está así. Debería entrenar a Eevee. Vamos, súbete ya. Voy a ver si del camino lo encuentro. Al Minecraft. Ahí, ahí, ahí. Como salta. Que por eso que os iba diciendo... Que un día voy... A explicar por qué me pido personajes femeninos. Vamos, tampoco, pero... Sería un vídeo tonto. Pero bueno... Por intentarlo... No pierdo nada, ¿no? Uy, aquí es para... Esconderse. A ver, esperar. Que voy a coger un... A ver, voy a fabricar. Anda, revivir ya puedo fabricar. Una pesada, vale. Es que no sé. Casi prefiero... A ver... Voy a crear como... Siete. Y el resto... Pues... Voy a crear un huevo de pociones, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! No creo que los pierda. Así que... Alcribor, ahora que sé cómo ganarlos a todos... Hasta los más chungos, pues... Pensaba que era un cine, os lo juro. Os juro que pensaba que era un... Maldito cine. O es un cine y vamos... Me alegro la vida. A ver si puedo capturar... Ese... El Mordial... Que me parece que... Quiero ir despacito. Quiero ir despacito. Porque si no nos pilla... Y vamos a ver si ahora... Voy a intentarlo con una... ¿La intento con una PSOVAL? Venga, la voy a intentar con una PSOVAL. Bueno, pues no ha funcionado. Es que aparte pesa. Vaya. No, no, no. Yo voy a ir huyendo. Vaya. No se deja capturar. Cambiarlo de objetivo. Ese. Ese, ese. Cuidado que nos puede envenenar... Y nos deja tocados. Madre mía. Digo, hostias, que me casca. Que me casca. Ahí se lo voy a capturar. Vaya por Dios, que no se deja. Vaya por Dios. No se dejan, eh. No se dejan. ¿Qué me vas a absorber tú? Anda. Voy a tener que sacar a... Al Ibi. A luchar. Venga, Ibi. Uf. Placaje con... No. Porque entonces me quita... Voy a usar primero el placaje. Ahí, ahí, ahí. Polvo veneno. No me gusta el puñetero polvo veneno. Maldito polvo veneno. Te voy a capturar. Te voy a... Me voy a quitar de rollo ya. Venga, captúrate ya. Captúrate ya. Una. Cache la mar. El que tenía que estar enfurecido soy yo. La defensiva ha aumentado. Mira, eh... Voy a intentarlo una vez más. Pero esta vez me la voy a jugar con la pesoval. Aunque no pese el bicho ese. Venga, venga, venga. Ahí, ahí. Mira, con la pesoval. Está envenenado, ¿no? Ya, ¿no? Ya se ha quitado el veneno. Joder. En este juego me mola porque se quitan el veneno ya. Así que... Voy a ver si puedo capturar ese. Venga, que lo puedo. Vaya por Dios. Al final no he podido, eh, capturarlo. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. A ver. Venga, ahí vi. Un estaré via. Un estaré via. Con esto no tengo que moverme mucho. Ahí. Ya la primera. Ahí, 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 ahí. Venga, venga, venga. Captúrate ya. Ahí. Toma ya. Y al 16. Ese me lo puedo quedar incluso. No sé. Ya veré. Joder. Está lejos esto. Eso. 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 Joder. Tengo que excavar medio monte o algo. Joder. Voy a coger la cebolla esa. ¿Cómo llego yo hasta ahí? No me acuerdo. No, 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 no. No me acuerdo. Ah, sí. Tenía aquí con la playa esa por ahí que no cubre. Me cachi la bar. Vale, voy a la playita. Voy a la playita. Vale. Sigo con Eevee entregándolo. Vale, ya está. Ahí, ahí. A el keyboard le voy a dar pero bien. Ostras. Un Bivare. Un Bivare. Teniendo ya ese... Vamos a intentar... Capturarlo. Oh, mira, lo hemos capturado. Y voy a capturar otro. Porque yo lo valgo. Pues no, he fallado. Un Bivare tumbado. Ese lo capturo yo así. Mira, mira. Se ha quedado ahí. Medio petrificado. Y al 17, eh. Y mira como suben de nivel. Bueno, un Bivare. Un Bivare... ¿En serio? Un Bivare de estos? ¿Un Guarrindongos? Me va a costar, eh. Lo hacemos. Vamos, vamos a capturarlo. Que me mola. Al 16. Ah, no me ves. No me ves. Qué lástima que no lo haya capturado. A ver. Que puedo vencerlo, pero no quiero. No me la quiero jugar tampoco. A ver, vamos a ver qué... Qué nos encontramos aquí. Un Kobe, un Kobe, un Kobe, un Kobe. Ahí es, chico. Qué lástima. Pero bueno, lo voy a querer igual, así que... A mí me hubiera gustado más chica, ¿sabes? Porque evoluciona Vespi Queen. Y como tenemos que completar también una Pokédex, pues... A ver. Ataque rápido, venga. Ataque rápido. Ten cuidado, que me puede matar. Aquí te quedan más vidas y... Y es un tostón. Vamos a ello. Venga, vamos a capturarlo. Venga, dale ahí. Uno. Y uno. Aquí no es como en los otros juegos de Pokémon, que es... Una, 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 una. Vale. Pues estamos ya llegando... Voy a... A usar... A qué usar, eh... No sé. Voy a ver si puedo... Mira, una cebolla. Voy a ver si puedo, como se dice... No te escape. Mierda. Y ya solo me quedan diez Pokédex. Ay, que no me pilla el pato. No me ha pillado el pato. No, otro Whipple, no. A no ser que sea Sinny... No. No me vale. Voy a usar una poción, aunque sea para recuperar la vida de... De nuestro Eevee. Y a ver si puedo capturar el pato este. Está ahí en modo meditación. Nos escondemos. Vale. Voy a ver si puedo capturar otro pato. Vale. Ya tenemos dos patos. Vamos a ir ya para allá. Una seta esponjosa. No sé para qué valen, pero bueno. No me acuerdo ni para qué valían, la verdad. Bueno. Ya empezamos con... Meternos en ríos... Que no van a ningún lado. Voy a tener que dar un rodeo. ¿Cómo sabía que tenía que dar un maldito rodeo? Vamos a guardar. Vamos a guardar porque a ver si nos va a liar. ¿Hay una evolución? Sí, la de Sinks. Vamos a evolucionarlo, al fin. Venga. ¡A ese gato! Tan, 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 tan. Vamos a evolucionarlo. Venga, venga, venga. Venga. Ahí. A luxo. De luxo. Ay. Sí, sí. Luxo, de luxo. Luego, ¿cuántos usaremos? Vamos a... Hombre, este porque es plantita. Aquí no hay nada interesante, pero luego sí. Luego será interesante. Ahora estará ese que desconfía de nosotros. El yacón joven. Hola. Si buscas al guardián de Kribor, aquí lo tienes. Soy Nambo, del camper. Ah, en realidad no has venido por mí, sino por Kribor, ¿verdad? Lo ya has escrito en la frente, que sí. Y no te culpo, eh, que conste que Kribor siempre ha sido formidable. Pero es que últimamente es lo más si cabe. No imaginas lo fuerte que se ha vuelto. Vaya. La verdad que es que sí. Fuertes. Ya conseguiré yo un Kribor también. Ay. Mira, se lo rega. Hostia, se ha puesto ahí una cara de... Me voy a comer una fruta. Un plátano. No me malinterpretéis, la verdad. Aún así, le vamos a dar caña. Y vamos a... Buah. El gran Nambo y su inseparable compañero Gomi. Acepto el desafío. ¿No te das cuenta de que lo estoy haciendo por tu bien? Aquí está muy cieca para no verlo. Pues nada, tú lo has querido. Tendré que echarte de aquí por las malas. Enséñale lo que es bueno su Gomi. El Gomi. Pues combate con el Gomi. Venga, Rowlet. Vamos a luchar. Voyage. Me cago yo. Kachilamar. Venga, Voyage. A estilo fuerte. Venga. Vaya, por Dios. Armadura ácida. Ah, sí. Para aumentar la defensa. Mi Kachilamar. Tengo que tener cuidado. Voy a usar respiro. Tengo que tener cuidado. Vale, estoy rápido. No me afecta nada, la verdad. Lo bueno que él va a atacar dos veces. No. Voy a usar un estilo fuerte de Tornado. Venga, ahí. Ah, bien, bien, bien. Vaya, por Dios. Con el estilo rápido. Al final me va a matar a burbujas, eh. Va a hacer así. Venga. Burbujea. Venga, venga. Vale. Luchar. Respiro. Salen unas promas y ya me he curado. Vale, la defensa ha subido. Bomba ácida. Bueno. Otro respiro porque es que si no... Me Kachilamar. Bomba ácida. Y sigue. Y sigue. Ahí, ahí, ahí. Me Kachilamar. Al final me va a dejar... Al final me va a dejar sin... Sin, joe. Si veo que eso voy a cambiar, eh. Vale. Se ha relajado un poco. Pero yo tampoco me puedo relajar. Así que... No, voy a usar tornado normal y ya está. No me puedo relajar. Vale. Sigue con burbuja. No. Arma ácida. Vale, vale, vale. Pensaba que iba a usar... Aumenta la defensa. Detalles. Ah, este es especial. Así que... Me acuerdo yo que era especial, sí. Estilo fuerte. Tornado. A tomar por saco ya. Me has querido... Desahuciar, eh. Jodido. Vale. No sumimos de nivel, pero bueno. ¿Qué más da? Ya... Está ahí como triste. No, no puede ser. No puede ser. Me da igual que hayas ganado. Sino sigo pensando que deberías darte por vencida y marcharte. Cribor te dará una paliza de campeonato si te acercas a él. No entiendes lo peligroso que es. Sí, la verdad que es que Cribor es su dios. Madre mía. Aquí el dios Cribor, el dios no sé qué. Mira, ahí está la preciosa Nakara. La verdad que es que para mí es de las waifu favoritas mías. Junto a otros del Crank Perla que me gusta también. Hay otra que tiene los Rowlys. Que también es muy guapa. Aunque también hay muchas guapas en el Crank Diamante. Así que tú fíjate. Para que veas. ¿De qué sirve? ¿De qué haya vuelto más fuerte? ¿De qué nunca nos supone una amenaza para todos? Lo del Crank Fime. La verdad que es que es muy guapa la niña. No sé qué edad tendrá. No, es broma. La verdad que es que... Es una buena waifu. Yo creo que es waifu, ¿eh? He oído yo que es waifu y han hecho hasta... No por. Han hecho no por, han hecho no por. Y aunque no me guste, pero... Estupendo, cuento contigo. Para voy igual como Calva la ira de Cribor. Muy bien. Mi smartphone. Que me la ha tuneado el Arceus. Anda, mira. Ahora me puedo desplazar a los campamentos. Pase... En un plis. Tengo que ir al campamento. Vale. ¿Eh? ¡Eh! ¡Ay, coño! ¡Leches! ¿Dónde era el mapa de las narices? No, aquí no era. No, aquí no. No, esto era Pokédex. Pues se me ha olvidado. No, menos mal. Ah, era aquí, era aquí, era aquí. Vale, vamos a hablar con Lavender. Hola, Eluxio. ¿Qué tal llevas el asunto de Cribor? Espero que bien. Mimi. Ajá, con que siempre se relaja cuando saborea sus comidas favoritas. Esa información nos va a ser de mucha utilidad, estoy seguro. Pero era mejor que vuelva a mi despacho para darle un par de vueltas a todo ese asunto. ¿Te importa acompañarme? A ver, si no me queda más remedio. ¡Dos mil pavos! ¡No está mal! ¡Dos mil pavos! Imaginaos eso en la vida real. Después he ganado 340 puntos. No está mal. Podría haber subido de rango. Profe. A ver, ¿qué me ha creado el luxo? Según lo que te han contado Nakara y Nambo, miembros del Gran Perla. Será posible calmar a Cribor si le presentan sus dos alimentos predilectos. Tal vez la fragancia o algún otro elemento de ambos alimentos al combinar se provocan en un efecto calmante. Joder, madre mía. La pizarra... Me mareo viendo la pizarra, eh. Ahí no hay números, eh. El idioma Pokémon es que es raro, eh. Están ahí, pensando... Joder, Lavander, venga. Dite ya. Ese lo que hace es dormir. Jeje. Uh. Abre la boca. ¡Eureka! Tal vez no podemos dárselo en mano, pero sí arrojárselo. Basta con que lances esos alimentos que tanto le gustan desde una distancia prudente. Haciendo gala de tu infame puntería. A ver, sí. Es una gran idea. No le digo... No le digo... Que lance... No le digo que... Y eso, porque si no, se enrolla el tío y... Y madre mía. Si la llevamos así, parece que sea a mí al que vayas a lanzar como si fuera una Pokémon. Así que... Voy a dejarlo de Cribor para mañana. Y así ya mañana hacemos... O para otro vídeo ya... Y así ya luego seguimos. Seguimos... ¿Cómo se dice? Joder, me he quedado en Loading. La verdad. Así que... Voy a dejarlo aquí, chicos. Y nos vemos en otro vídeo. Venga. Y no olvidar comentar... Suscribirse, activar las campanas o lo que sea. Para no perderte ningún capítulo más con mi voz sensual. Venga, chicos. Un saludo y nos vemos en otro vídeo. Bye.